Menú de 5 tiempos Lo primero que hicimos fue hacer unas chips de betabel, rallamos y freímos las betabel Lo segundo que hicimos fue hidratar el couscous en agua sobre un bol De ahí también hicimos unos frijoles refritos Que previamente ya habíamos cocido los frijoles y solo los machacamos Ahí lo que hicimos ya fue sacar las chips Ahí ya teníamos lo que era molido los frijoles y le agregamos un poco de mateca vegetal Ahí empezamos a sofreír lo que eran las verduras del couscous Que es pimienta, cebolla y tomate Una vez ya sofreídos agregamos lo que eran los champiñones Y una vez ya previamente hidratado cociamos el couscous Hasta que se arreglie Una vez que ya teníamos cocido todo Agregamos el couscous al sofrito Y lo revolvemos para que ya estuviera listo Y ponemos Ahí lo que estamos haciendo es unos cuadritos de mango y de pepino Para ahí también estamos haciendo unas supremas de panza para poder decorar la ensalada Ya que teníamos todo previamente cortado Desinfectamos la lechuga y de ahí ya secamos y agregamos todos los ingredientes primeramente cortados Para integrar y tener una ensalada fresca Ahí lo que hicimos fue unas peras al vino blanco Una vez que teníamos las peras Ya esperábamos, agregamos vino blanco, azúcar, pimienta, vainilla Y las dejábamos cocer hasta que estuvieran blandas Una vez que estuvieran blandas retirábamos las peras y reducíamos el líquido Ahí lo que hicimos fue licuar limón y azúcar para hacer una limonada Ahí teníamos la emplata a las peras Ahí está el couscous con unas chips de betabel Esos son los frijoles refritos con unas chips de betabel Ahí está la ensalada con crotones y las peras Muchas gracias, es todo